Buenísima noche, buenísimas noches Esta noche administrando van las cerdas de verano de Mazatepe Porelos Perdón a la gente que ya se encuentra aquí presente, vamos a morirnos de hoyar Vamos a separar el Mazatepe Porelos, vamos a separar el Mazatepe Porelos Con este nuevo inicio para todos ustedes y así son las cerdas de verano de Mazatepe Porelos 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 Saludando a las producciones Pita de este lado Y qué bueno que estén aquí tomando el dato, iniciando la fiesta acá en San José el Potrero Pero antes que todo y antes que nada Quiero que me regalen un fuerte aplauso para el santo patrón de este bonito lugar Para San José, venga fuerte el aplauso Venga, venga, venga fuerte el aplauso con ganas, con amor, con fe Gracias a él aquí estamos y nos la vamos a pasar muy bien Ahora sí, un aplauso para estos hombres Venga fuerte el aplauso Y con ese aplauso vamos a recibir al jefe de palomilla de los niños divinos ¿Dónde anda el jefe de la palomilla? Véngase de este lado Sí, porque se necesita mover a estos muchachos, traerlos para arriba y para abajo Y aquí viene, aquí viene ya, bienvenido Y pues bueno, vamos a mandar traer Vamos a mandar traer a Rancho el 50 de Taxco Guerrero Vámonos todo el equipo de trabajo también Véngase todos los caporales de Rancho el 50 De Taxco de Alarcón Guerrero los imperdonables esta noche Y aquí están, aquí están muy bien señoras y señores Señor Dios, ya estoy de rodillas acordándome de ti He recorrido muchas plazas pero pienso en ti Hoy, hoy la hora se ha llegado Necesita tu fuerza y tu bendición Me has hecho jinete y me has hecho feliz Señor Dios, soy tu hijo y pienso en ti Señor Dios, mi querido Dios Cuando el toro me castigue, me veas perdido y no haya salvación Dame tu mano, dame tu mano, enséñame el camino y regálame el perdón Pero que la luz de tus ojos ilumine por hoy y por siempre mi camino y mi humilde corazón Ah, mi querido Dios, deja abierta tu puerta Puede ser que te visite hoy humildemente tus hijos Los jinetes, los ganaderos, los caporales y todos los que nos hemos dado cita en esta plaza de toros Así sea pues, amén, amén, amén Con el aplauso de ustedes, el permiso de Dios y la tierra de la banda Que se venga el primero Ahí viene Le vas a evitar en cualquier momento El hombre adicto al polvo Junior, desacuerda Ahí va, perfilándose Acomodándose Con decisión, precaución, sobre todo valentía Porque montarlo entero no es de cualquier cosa Porque montarlo entero no es cualquiera Aquí viene este vacuno de reparo Llamado adicto al polvo De los impregnables repasos de reo ¡Listo! ¡Auíste! ¡Vuelta! ¡2, 3, 1, 2, 0! ¡Mírenlo más! ¡Quince años de reo! ¡Quince años de reo! ¡Aquí hay! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! Para montarlo entero no es cualquiera Aquí viene este vacuno de reparo Llamado adicto al polvo De los impregnables repasos de reo ¡Listo! ¡Auíste! ¡1, 2, 3, 1, 2, 0! ¡Mírenlo más! ¡Quince años de reo! ¡Quince años de reo! ¡Ok, hey! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Vaya, vaya! ¡Échenle la mano señores! ¡Señor! ¡Me adicto al polvo! ¡Échala, nunca, nunca, nunca! ¡Échala, nunca, 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 nunca! ¡Ahí va, I.N. viene, ya! ¡Una vez, una 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 vez! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Un error en esa casa metálica! ¡Y podría ser una desgracia! ¡Mucho cuidado! ¡Parece que ahí viene! ¡El hombre martel! ¡El desconocido de Villa Guerrero, arriba! ¡Ahí va, ahí va! ¡Cuántas el hombre martel! ¡Aventa! ¡La vuelta, arriba, se va! ¡Así lo trabaja bonito! ¡Al centro del ruedo! ¡Viene, arriba! ¡El hombre martel! ¡El hombre martel! ¡Es inintervolable del 50! ¡Arriba, un final del Chaparrito de Montau! ¡El hombre brandel! ¡El hombre des Juvenicino! ¡Delgado el helado! ¡Allá va la segunda! ¡La segunda! ¡Venca los lazos! ¡Venca los lazos! ¡Venca los lazos! ¡C gio el primero! ¡C gio el segundo! ¡Debé! ¡Cuando esté centrado! ¡Cuando esté centrado! ¡Avalos! ¡Quiero hablas! ¡Quiero hablas! ¡Quiero hablas! ¡Hanablas mi團! ¡Ay lo tienes! ¡Le va a volar! ¡Le va a volar! ¡Le va a volar! ¡Le va a volar! ¡Lo van a volar! ¡Le va a volar! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Vámonos! ¡De volar, de volar, de volar! ¡De volar la vuelta! ¡La vuelta se va! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Vaya golpe de sumolar en el pecho de este niño! ¡Un aplauso! ¡Échenle un aplauso, señores! ¡Se lo gana Pulso! ¡Olo, amigo! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡El gallito no se acuerda! ¡Se lo que su niño es fin! ¡La jugada número 4! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Ahí viene ya! ¡Ahí lo tiene! ¡Olo! ¡Ahí lo tiene, amigo! ¡Venga, venga, venga! ¡Aleguien de la monta! ¡Venga la monta! ¡Aleguien de 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 la monta! El gallito Ahí lo tiene Ahí lo tiene El hombre aca y de presa Viene el centavito Arriba el centavito Ahora dijo Vámonos que ya nos vieron Ahí te va Ahí te va Ahí te va El centavito Se le va a poner el peso En la vuelta Viene el bonito Repara el chicoqueado Vaya, vaya Es el centavito La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Bárbaro, bárbaro Me gusta con aplauso Me gusta con aplauso Hay que caer Hay que caer Se acuerda Acá está el centavito Es echar la mano Sí, porque Bueno, el espectáculo Ahí está Ahora sí Échenle el aplauso Échenle el aplauso Cuidado 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahí viene Juego del cobarde Hijo de la Mauser Ahí viene Ahí viene Atención a gente Que se ha pegado El contranillo Ahí viene Ahí te va Ahí te va Cuidado El cobarde Atrapa los sueños Arriba Le vuelta Se va Le vuelta Se queda Se va Se va Quítenselo Quítenselo Lo volvió a hacer Cuidado El cobarde Cuidado 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 Ahí viene Corazones Venga 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 Suéltasela Suéltasela Paisano Cuarta Dos Tres Cuatro Cinco Se va La vuelta Se va La vuelta Se fue Bárbaro Oiga El hombre Rey de Corazones Vamos a ver Ya está listo Ya está listo Ya está Parado Ahí viene ya Solecito Las guacamayas Y viene Las guacamayas Y viene Las guacamayas Y viene Las guacamayas Y viene Ahí va Señores Listo Fuerta Repito Ahí te va Tíralos Ayúdalo 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 Hay que poner Salomón Hay que poner Salomón Saludos 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 Ha quedado Arrancho El imperio De los hermanos Vega Saludos Allá La gente De Santo Domingo También Puerto Ahí te va La puerta Se va La puerta Se queda Acobado Ay que hay Ayúdalo 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 Los hermanos Vega Saludos Allá La gente De Santo Domingo También Vamos Se viene Puerto Ahí te va La puerta Se va La puerta Se queda Acobado Ay que hay Ayúdalo 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 Ay Dios mío Ay 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 Aguas Ahora si Hay que limpiar Este duro Pues bueno Señoras y señores Muchísimas gracias Reciban un saludo Cordial De la capital Mundial De la plata Tasco De Alamundo Ayúdalo 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 Gracias.